Su nombre es Roberto Ramírez, tiene 56 años, casado, tres hijos. Le gusta jugar al bowling y tiene un taller de motos en Saavedra. Y él no sabe que le está por llegar el peor día de su vida. Miren esto, por favor. Siete y media de la mañana. Lo van a despertar a Peluca. Ahí se despierta Peluca. Me encanta el pelo que tiene, guarda. Después le voy a preguntar qué shampoo usa. Ahí va el ñoba. Se viene la tradicional ducha. Mientras tanto, miren lo que le hacemos en el termotanque. Mirá, va a explotar. Así va el termotanque para su casa. Tapamos lo que haya que tapar. Peluca en la ducha. Peluca en la ducha. Está encabonándose. Le va a pasar de caliente a fría. ¡Uy, qué lo parió! Esperá, esperá. Qué feo, Martín. Fría, cagada. No, 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 mal. Fría y encabonada. No, 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 pero meté la cabeza ahí y te llevan al Fernández derecho. Terrible la ducha de la mañana. Él conoce su termotanque. Sale Peluca. Él conoce su termotanque. Ahí va Peluca. No, pero mira ahora. ¡Ah, bien! ¡Oh! 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 así arrancó la mañana el amigo peluca taller de moto más rumbo el trabajo el taller como se llama peluca cómplice su hijo este es un actor nuestro hola hola christian qué haces jorjito bien todo bien va qué sé yo se me quedó esta porquería no sé se clavó no sé qué le pasa tengo un pedido adentro se clavó el motor se clavó la puedes ver vos sí sí te la miro la revisar lo que pasa es que me tengas un favor si me puede prestar una moto es un pedido que tengo adentro para llevarlo porque si no viste se me retrasa una bocha yo te la dejo igual la moto peluca es un heladito tengo que entrar un heladito y no sé qué le pasó si no viste voy con esta pero se clavó y le pasa un par de cuadros y me retrasa todo el heladito no soy responsable voy vengo para hacer un par de cuadros y caminando se me arrite todo el helado no está convencido de prestársela me va a prestar una moda no está convencido de prestársela no te ponés vos mientras miras esta después viste yo traigo esta cuando está arreglada listo van a ver cómo voy a mirar vamos a simular que se hizo pelota que no me siento de moto me diste no tenía pero Yo no tenía freno, yo estaba para entregar. ¿Qué es para entregar? ¿Sabes lo que pasa? Que van muy ligero ustedes con esta mierda. Me le hiciste pedo con aquel mierda, le digo yo al cliente. Sí, yo que le mierda le digo al cliente. Vos te podés morir, ¿qué carajo? Ah, claro, me ha dicho una mierda de mierda que no tienes freno, el helado se me hizo mierda, ¿qué pasó? Te lo podés meter en el ojo, el helado. Lindo, la mierda. ¿Qué carajo hago ahora con él? Y la culpa la tengo yo, así labura tu viejo loco, me extraña. Cristina, vos te... ¿Cuántos problemas? Tómatela, te que te... Pero vos si ibas a entregar una moto así... Tómatela. Se ve que esa vela... Si andaría a los frenos no hubiera pasado esto. Cristina, vos arreglarme la moto, yo te la arreglo. Tómatela. Mañana la vengo a buscar, que no la toque a tu viejo, el único que te pido es porque me hace cualquier cagada. ¿Está? No vemos, yo no quiero hacer nada con tu viejo. ¡Así arrancó! No. No.